¡Súper Mario! No sé bien lo que me mató, eh No lo sé bien, no sé Pero bueno, vamos a entrar Creo que es el último nivel Para acabar los mundos perdidos Y... Venga, vamos a ver A ver... ¡Megabang! ¡Venga, vamos! Vale, entramos No recuerdo bien hasta dónde llegué Creo que no llegué mucho Vale, no Esto era por aquí abajo No... Aquí Vale Cogemos esto ¡Ey! Cuidado con ese Vale, dos, dos, dos Vale, mátalos, mátalos Y ya está, sin problemas Este muerto Este muerto Y... A ver Bien Y quiero coger... A ver Que no sé dónde está la seta Pero por qué no Ahora, ya Vale, bien ¡Uh! Los pájaros Vale No Salto No Vale, muerto A ver, con calma A ver si va a haber más pájaros de esos Y... ¡Uy! Casi Fuera Ahí, muerto Vale, aquí hay otro Vale Más aquí No Hay otro pajarito Cuidado Vale No sé si puedo subir ahí a algún lado O no, eh A ver Quieto No, aquí no hay nada Vale ¡Ay! El pájaro vuelve a salir ¡Cudines! Esperaros Quieto Bien Y bien Vale Necesito subir A ver Vale No No llego Pero... Ah, sí, sí puedo subir Vale Vale, a ver ¡Ay! Ese fue el que me mató Ese fue el que me mató Que lanzaba Bolas de lo que sea A ver Quieto A ver Quiero subir ahí Maldita sea Ahí Vale Bien Quieto aquí Vale Ese fue el tío Que me mató Ahora que lo estoy recordando Lanzaba Eso justamente Eso justamente Y... Eso tío Venga Vale, ya está Me lo he pasado Un pajarito No sé si se puede matar La verdad No sé si por ahora A ver si se puede matar O no 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 se puede matar Vale He hecho el tonto He hecho el tonto Creí que se podía matar Pero no No se puede matar Vale, vale Venga Dejémonos de hacer experimentos Y vamos a por el nivel Que quiero salir ya De los mundos perdidos Bueno, venga Venga, venga Ya está Ya está Ya está Encima He hecho el experimento Cuando iba pequeñito Si lo hubiera hecho Cuando iba grande Por lo menos Vale A ver Necesito Lo que serían Vidas Así es que Vamos a coger Todas las monedas Vale Y vale Bien Ahora aquí Vale Hay que hacer Así Y así Vale Había un pajarito Por aquí Ahí está Pasamos por aquí Paso por aquí Vale Paso por aquí Y Madre mía Casi no llego Casi no llego A ver Este aquí Este aquí Este aquí Ahí había un pájaro Ahí estaba Bien Quieto Vale Y uno más Vale Vamos a coger todo Así que arriba Bien Bien Y aquí había una moneda Perfecto Y cuidado Con este A ver Vale Salto Y salto Vale Lo quedamos ahí Bien Y ahora ya sí Ya continuamos Uf Cuidado Otro Uno más Uno más Bien No se puede entrar No se puede entrar Con calma A ver Quieto Bien Escaleras Agárrate Perfecto Uh A ver Espera Un poco más Vale Un poco más Corre 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 A la moneda Le va a ganar Lo siento Pero a la moneda Le va a ganar Uy Ese tío Vale A ver Bien Esto lo mato ¿No? A ver Si esto se muere Vale 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 Hay que saltar Para allá Uf Vale Vale Parece ser Que no llega Así que salto Y larga Quieto Ahora A ver Aquí Y bien Ahora aquí A ver No No puedo entrar Por aquí Parece ser Caída Así que yo salto Cuidado A ver Con calma Y vale La seta Menos mal ¿Puedo bajar abajo O me mato? No, no me mato No pasa nada No nos matamos Y vale 78 Necesitaría Ya llegar aquí Al Al fuera A la mitad Por lo menos A ver Vale Un pájaro Supuestamente Las monedas Dicen que baje Ah, vale Digo Espero que no me troleen A ver Vale Este fuera Va a ir Una escalera Aquí Vamos a ver Que hay Vamos Sube 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 Vale Más monedas ¡Quieto! Madre mía Me he tirado Me he tirado Me he tirado en plancha Me he tirado en plancha A ver que había ahí abajo Vale, venga Subimos Vale, ya Ahora sí Bien Y bien Vale, a ver No sé si va a haber algo Así que con cuidado Vale, no hay nada ¡Eeeh! No Que no hay nada Digo Madre mía A ver A ver Lánzala Cuidado Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Lanza otra Muy bien Quieto aquí A ver el pajarito este Vale, fuera Y este Fuera Menos mal que no se dan la vuelta Para dar el Acáchate Para lanzar la bola Hacia el otro lado Si no sería una pasada Vale, aquí no hay nada A ver ¿Por aquí qué hay? Nada Y nada Vale A ver Mátalo, mátalo Vale, y otro más Con calma Que hay otro más Venga, hay tiempo de sobra Seguro Vale Vamos a ver No Uf Vale Vale Y cuidado Vale, el pajarito Fuera Vale, vale, vale Ya llevamos tres vidas Perfecto A ver Creo que aquí no me da Vale Y... Uf Casi me da Vale ¡Ey! ¡Uh! Ah, no, no Esto es para qué es entonces A ver Vale, esto va a ser para coger la moneda esta ¡Quieto! Vale Vale, bien A ver Vale, otro pájaro Con calma Con calma Con calma Este muere Este muere Este muerto Casi, casi A ver Vale, voy a ver si este tubo hace algo Voy a entrar No ¡Sí! Hay algo aquí Vale No sé qué es esto A ver Vale ¡Uy! ¡Quieto, quieto, quieto! Que viene el pájaro, eh Quieto Que viene el pajarito A ver Vamos a ver Tiene que ser algo No sé qué es Vale, a ver Vale ¿Hay algo aquí? No hay nada ¿Entonces para qué es esto de subir aquí arriba? A ver Salto Cuidado No, porque está aquí la moneda Me da igual No sé para qué era eso, eh En serio Vale El pájaro Madre mía No sé para qué es eso ¡No! A ver ¡Quieto, quieto, quieto! Y saltándolo Vale, ya está A ver Bien Vale, vamos a ver qué hay aquí arriba Vale Lleva bastante tiempo Pero fijaros Quieto Vale Pero es que me estoy quedando sin tiempo, eh Vale No sé qué es esto Pero parece que entramos a algún lado Vale La mitad Ahí está Y una seta Bien Vale Megaman está aquí Este es Pero él no es un robot Y él Para matarlo Vale, hay que saltar encima, eh Vale, vamos a ver A ver, ese está para acá Que no sé qué hace este Cuidado Vale Bien Vale, a ver, a ver, a ver Con calma, eh Con calma Vale Cuidado Bien A ver Vale, maldita sea Vale Vale Bien Vale, me voy a quedar aquí, eh Yo me voy a quedar aquí A ver Vale Vale Madre mía Se le da bastante bien desde aquí A ver Pero es que Me da miedo cuando viene saltando así Ay, esto es lo que me da miedo Maldita sea Cuidado Cuidado Se te paro acá corriendo Solta Solta Vale, a ver Eh Bien Bien Me ha hecho daño, eh Me ha hecho daño A ver Vamos con calma Vale Es que no hace más que saltar Maldita sea Vale Vale Con calma aquí Colín, 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 colín No hace más que saltar Vale 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 Se me está acabando el tiempo encima, eh Encima se me está acabando el tiempo Vale Vale, 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 vale A ver qué hace aquí A ver, a disparar No, no dispara No sé cuántas veces hay que saltar Pero ya le he saltado un montonazo encima A ver Bien Quieto aquí No Quiero irse de por acá Vale, otra vez No deja de venir Vale A ver Yo he visto que he quedado de aquí Vale Sigue viniendo Sigue viniendo Sigue viniendo Vale Yuf Madre mía Si es que no más que viene saltando Y se me está acabando el tiempo Vale A ver, a ver ¿Dónde va ahora? Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Vale Bien Vale 24 23 Maldita sea Me estoy quedando sin tiempo A ver aquí A ver A ver Vale Cuidado que me estoy quedando sin tiempo Madre mía 11 10 9 Vale Vale Un segundo Increíble Vale No sé si No sé si Es un segundo Un segundo Pero no sé si me lo he pasado o no Madre mía Os imagináis que ahora intenta avanzar Y esto se acaba el tiempo A ver Si No Increíble No puede ser No puede ser Me lo paso Con un segundo Que me queda Y me matan Me matan Después de haberlo matado Pero esto que es Por favor Esto que es No puede ser Vale Que nivel Venga No me fastidies No me fastidies He conseguido matarlo A falta de un segundo Ay Maldita sea Vale 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 Venga 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 Vamos con calma A ver A ver A ver A ver Venga Uy Espérate Este que ha salido aquí ¿Qué es? Vale 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 No sabía yo que estabas ahí Espérate Me voy a parar aquí como antes Quieto Quieto Vale Vale Bien Vamos a ir como antes Vale Bien Vale Salto es hacia arriba Ahí 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 Vale 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 Bien Vale 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 Bien Vamos bien Tengo mucho tiempo ahora Tengo muchísimo tiempo ahora Espero que no me haga lo mismo que antes Claro está No Esta vez me he quedado corto Quieto para acá Vale Quieto Vale 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 Sigue saltándole Sigue Vale Quieto Salto Vale Vale A ver Con calma Ahora Ahí 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 Bien A ver Vale Viene 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 Salta Bien 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 Bye Me ha matado Maldita sea A ver A ver Cuidado aquí Cuidado Bien Vale Vamos otra vez Cuidado eh Con cuidado Vale 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 Si 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 Esta vez con tiempo de sobra Esta vez con tiempo de sobra Maldita sea Es que te lo pasas Con un segundo Si es que lo estaba viendo Vale Venga A ver Es que claro Había que avanzar Justamente Hacia aquí No me daba tiempo Maldita sea Ahora si Ahora si Vale Muy buena Muy buena Pero me ha fastidiado Me ha fastidiado bastante Eso de que me lo pase El jefe Y no consigas llegar Hasta el final Vale Vale Ya esta Ya esta Vale Los mundos Los mundos perdidos Realizados Uff Vale Vale Ya estamos aquí Ya estamos aquí A ver Vale Las ruinas acuáticas Vamos a ver Vamos a tranquilizarnos un poco Después de la que nos han liado Es Mad Kid Hola Estamos en Pokémon Vale Estamos en Pokémon Ahora Vale A ver Vale Otro Mad Kid Hola 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 Vale A ver si me van a hacer terremoto O algo Espérate Vale A ver Si Seta Ahí esta Bien Vale Tenemos la seta Vamos con calma Que no sabemos que hay aquí Ey Quieto ey Quieto ey Quieto ey Madre mía Vale Hay bichos de esto Que nos lanzan Y ahí hay una tortuga O algo Lo estoy viendo A ver Quieto Vale Es una tortuga Con casco de romano A ver Sube 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 Vamos a caerla No A ver Ahora Ahí esta Bien Vale Si no me equivoco Hay que saltar para acá Donde esta tortuga Vale Venga Vamos a matarla No queremos problemas Así que la matamos Y ya esta Vale A ver Esto me da miedo Porque he visto Ahí hay uno Vale Fuera Lárgate Por favor Lárgate Vale A ver Venimos aquí Vengo aquí A ver Agáchate Va a salir En serio sale No, no sale Vale Estoy viendo como que esto es una escalera Y aquí hay algo A ver Vale Va Es una moneda buena Da igual Es una moneda Bien Y ahora aquí Puedo entrar No Vale A ver Salto Vale Pues no Es por abajo No Uff Que susto me he llevado Que susto me he llevado Creí que me mataba A ver A ver Vale Espérate que se ha entrado Que se ha entrado Vale Se da la vuelta No pasa nada Se da la vuelta Se da la vuelta A ver Bien No A ver No Más ¿Qué haces ahí? Por favor ¿Qué haces ahí? Vale Fuera A ver ¿Qué hace este? Vale Es para el otro lado Ojo que es para el otro lado A ver Vale Eh Que no se me ha movido No Ay No he visto No lo he visto No he visto al azul No he visto al azul Maldita sea Lanzándolo Vale Venga Volvemos a entrar A ver Venga Vamos Olvídate de los Maski Ahí está Este fuera Este fuera Ahí está La seta estaba aquí No He perdido la seta Maldita sea Vale Quieto Lanzala Venga Si puedes lanzarla Cuidado No la había visto Vale Y fuera Uno menos Subimos 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 Quieto Sin problemas Vale 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 Aquí Subimos aquí Esta va la Estaba ahí En el azul A ver Lanza Lanza si te atreves Venga Lanza si te atreves Con que te atreves Te he dado Maldito Te he dado Vale Vamos por aquí Ahora vamos por aquí Ahora vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y hasta aquí Y hasta aquí Cuidado Echate por acá Vale Ya está A ver Moneda arriba Bien Bien Necesito Necesito Quiero que Está aquí El más Vale Ya está Vale Quieto A ver Lánzalas todas Bien Lánzalas todas Bien Se cae No No se cae Vale Cuidado Que lo estoy viendo Madre mía Casi me da A ver Madre mía Madre mía Madre mía Que quieto Y me he quedado En el borde Pero es que no podía No podía Maldita sea Vale 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 Bueno He perdido toda la vida No pasa nada No pasa nada No había llegado al mitad Así que no pasa nada Vale 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 No No Continuamos Y salimos de aquí Vale Entramos Vale Nivel Y Espera Vamos a entrar Vale 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 Perfecto Salto Venga No pierdas la seta Bien Ahí está Perfecto Subimos A ver Vale Fuera Voy a cogerlo yo A ver Fuera Esta para mí Creo que esto era así No Desaparece Creí que no desaparecía Pero sí desaparece Vale Uno más Otro más Ah Es perdí Vale Te queda una No, no Ha tirado todas Así que fuera Lárgate Por Dios Lárgate Vale Bien Vale 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 Quiero aquí Vale Saltamos Vale Coge todo Coge todo Que te hacen falta Vale Más kit Por aquí Vale Tortuga Vale Aquí no puede llegar Aquí no llega No llegaba antes No va a llegar ahora Ahí está Se va Se larga Se larga Se larga Vale Lo único que hay que tener cuidado Es ahora aquí Vale A ver Esta Que lance Que lance Que lance Que lance Cuidado que no he visto No he visto Esto de aquí A ver Con calma Pasa Pasa para otro lado Salta otra vez Y paso yo Quieto Vale Ahora aquí Ahora aquí Quieto Uff Vale Bien Ahora ya si Vale Y esta para mi A ver No Vale Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí A ver A ver como lo hago No Maldita sea A ver Quieto No Es que no soy capaz De hacerlo Vale Vale Es que si lo haces por aquí Es más fácil Como llego a eso No No he mirado Que me han disparado Maldita sea No lo había mirado Vale 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 Chicos Lo voy a dejar por aquí Lo dejo por aquí Porque no tengo mucho tiempo Para grabar Pero hemos hecho los 20 minutos Que hacemos de rigor De episodio Lo dejamos por aquí Muy interesante El último episodio El de Mega Man Maldita sea Con un segundo Me lo paso con un segundo Pero no consigo llegar al final Pero ha estado bastante bien Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!